Bueno, se dio el peor escenario. Las fuerzas rusas invaden Ucrania. Como habíamos descrito anteriormente, eso podía pasar. De hecho, anoche estábamos súper atentos antes de que pasara, pero ya era prácticamente inevitable. Y las consecuencias de toda guerra son dolorosas, son brutales y son globales. En tiempos de altísima conectividad, como estamos en este momento, tiene un impacto importante para todos nosotros. Cada quien tiene que evaluarlo. Pero por eso les pido una cosa. Traten de alejarse del ruido. Vayan a fuentes confiables de las noticias, porque en estos momentos muchas personas tratan de, obviamente, montarse en esa ola. Y eso puede ser una fuente de infoxicación muy grande. Así que es importante acudir a fuentes confiables. Por eso, en cuanto a inversiones, te pido lo siguiente. Trata de alejar el ruido lo máximo posible y enfócate en el plan que ya debes tener hecho. No improvises. Así que en este video voy a compartirte mis escenarios para el día de hoy, como lo hago todos los martes y jueves, sobre los escenarios que estoy viendo para la bolsa de valor de los Estados Unidos, también para las criptomonedas y para el oro. Así que empezamos este interesante video de un mercado totalmente agitado. Y por eso tienes que mantenerte con el alejado del mayor ruido posible. Muy buenos días, Frank. Mi nombre es Dani Pérez. Si me puedes conseguir en las redes sociales como DaniPérezTrader, aquí está mi cuenta de Instagram, también en mi cuenta de Twitter, de YouTube y también me estoy activando en TikTok, que por cierto, quiero que escuches este video que me parece importante que lo tengas en cuenta en este momento. Corriendo, huir a vender todas tus inversiones o oposiciones en la bolsa de valores en un escenario de conflicto armado, no siempre la no iré. Los cinco últimos eventos más importantes del conflicto armado de los años 40, es decir, de Pearl Harbor, la bolsa, los tres primeros días del inicio del conflicto, termina cayendo en tu medio alrededor de un 4%. Pero después, para los inversores pacientes, después del año, termina subiendo un 8%. Es decir, no solo recuperando, sino subiendo un 8%. Sé que esto es un tema adictivo, pero en inversiones hay que mantener la cabeza fría, no improvisar, porque a veces es mejor no hacer nada. Entonces, si eres un inversor que piensa mediano a largo plazo, eso lo debes tener en cuenta. Ahora, si eres DayTrader, tienes una oportunidad interesantísima. Quería conocer tu opinión y tu escenario sobre lo que vas a hacer aquí en los comentarios. Bueno, como ves, eso lo publiqué en la cuenta de TikTok. Un resumen breve de lo que pienso. Generalmente las bolsas bajan de manera importante los primeros días, porque hay mucha ansiedad, hay mucha, digamos, incertidumbre de lo que puede pasar. Pero eso que te acabo de dar son datos fieles calculados por mí en los cinco eventos más importantes, desde Pearl Harbor más o menos a los años 40 hasta nuestros días. Así que es importante tenerlo presente. Pero bueno, un poco el resumen lo da este título. Los mercados mundiales se agitan cuando Rusia invadía Ucrania. Este es el mapa un poco de las explosiones que se han reportado hasta el momento. La fuente es la BBC, la cual considero una fuente confiable en este tipo de cosas. Y estas son las dos provincias o los dos estados donde están los separatistas, donde Rusia ya prácticamente declaró, en teoría, la independencia de estos dos estados. Obviamente son fronterizos con él, pero miren toda la frontera que queda y miren todo donde se declaró. Así que bueno, es importante, insisto, ver qué es lo que va a pasar. Obviamente ya Crimea está tomada por los rusos desde hace tiempo. Y muy importante, estas declaraciones, que hay que leerlas con lupa, donde Putin amenaza a Occidente, que existirán consecuencias mayores en caso de que cualquiera, en caso de que cualquiera acción del Occidente intervenga en esa invasión a Ucrania. Ahora, esto tiene muchas interpretaciones que no me corresponde a mí decirlo. Simplemente desde el punto de vista de inversiones, eso hace que el mercado se mueva, porque tiene sus implicaciones de todo punto de vista, desde el punto de vista de petróleo, de gas, que ya les he mostrado en videos anteriores. Pero yendo hacia el mercado, que es donde es mi terreno, nos damos cuenta de varias cosas. Estamos en el mercado de los Estados Unidos, en este caso en el futuro del Imini del SP500, que conforma las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Y lo primero que te quiero decir es que estamos a niveles en este momento de junio del año 2021. Es decir, hemos bajado desde sus máximos históricos alrededor de un 17%. Ahora, ¿qué es importante tener aquí en cuenta? Mis precios objetivos. Si el mercado sigue bajando, como pasa generalmente en los tres primeros días de la declaración de una guerra, porque acuérdense que después de los primeros días, el ser humano entiende que esto, digamos de alguna forma, si bien va a tener una afectación importante en el lugar donde vivas, porque esto va a afectar los combustibles, afecta el tema de gas, fertilizantes, materias primas. Eso va a afectar la logística mundial también y esto es importante que lo tengas en cuenta dependiendo de dónde estés. Pero más allá de ello, también nos damos cuenta que el mundo sigue y continuará y eso hace que las emociones bajen un poco. Y generalmente los mercados, como te decía en ese video, después de un año tienen que terminar recuperándose. Sin embargo, hay unas caídas importantes. Por ejemplo, si la caída llega a este precio objetivo, en el caso del S&P 500, que para mí es uno de los importantes, que es de 3.638, que sería más o menos el equivalente a finales de enero, febrero del año 2021, eso significa que el mercado todavía podría caer alrededor de un 13%. Si eso es así y si se da así, eso significaría que el mercado desde máximos históricos estaría alrededor de un 32, 33% abajo. Eso me parece una cifra, digamos, bastante fuerte, bastante importante. Estamos por debajo de la línea 200 por mucho y en el caso de que eso se dé, digamos, para mí serían oportunidades interesantes de inversión importante. Para eso siempre les he dicho, tienen que mantener una porción de caja cuando están pensando en inversiones a mediano o largo plazo. Tienen que tener una parte en caja para momentos como este poder tomar posiciones de manera importante. Ahora, a nivel de Day Trading, con una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que después del bajonazo que nos metimos el día de ayer, uno de los días obviamente más fuertes desde la pandemia, desde el comienzo de la pandemia, estamos en una especie de consolidación, entendiendo si el mercado va a querer continuar o no. Y si lo hace, tenemos precios objetivos muy cercanos de 4.075, donde pienso que deben haber bastantes compradores importantes y también obviamente la barrera de los 4.000. Pero si lo vemos más detallado todavía, en el mismo instrumento que es en la 1.600, nos damos cuenta que tenemos vendedores muy importantes en este punto y tenemos compradores muy importantes en este punto. Y cada vez que el mercado ha sobrepasado tanto el área de resistencia como soporte, hemos tenido falsos rompimientos. Por eso yo pongo aquí que si esto es un fobo, si es un falso rompimiento. Si es un falso rompimiento, el mercado debería hacer algo como esto y volver a llegar a este punto y ahí se podrían dar oportunidades interesantes para capitalizar rápidamente hacia la alza, entendiendo que todavía podemos tener falsos rompimientos. Una vez que rompa el mercado, por ejemplo, el precio de 4.100, definitivamente se activaría todos mis escenarios en corto en ese momento de inversión hacia la baja para capitalizar de manera rápida desde el punto de vista de day trading. Ahora, si vemos el mercado de tecnología, en este caso el NQ, nos damos cuenta que estamos ya a menos 29%, es decir, ha sido más golpeado que el resto de sectores. Y eso tiene que ver mucho también con el tema de las tasas por las excesivas valorizaciones que han habido en muchísimas empresas. Eso ha pegado muy fuerte, además de las publicaciones de resultados, que por cierto hoy publica Alibaba, vaya pedazo de día para publicar. Así que vamos a ver, espero que los resultados sean buenos y eso haga que la acción, digamos, no caiga tanto. Pero ahora, ¿cuál es mi precio objetivo? 12.750. Si llegamos ahí, creo que va a haber un soporte importante y eso equivaldría más o menos a marzo del año 2021. Pero si sigue cayendo, mis precios importantes son 11.550, 11.000 y 10.118, que creo que es un precio bastante interesante para ver compradores. Si lo vemos desde una perspectiva más detallada, nos damos cuenta que está haciendo un movimiento bastante parecido al que teníamos en el SP, pero insisto, más exagerado por la naturaleza del movimiento. Si vamos ahí y vemos el VIX, que es el índice de la volatilidad, pero en este caso el SP500, nos damos cuenta que el mercado sube de manera importante, pero aún no pasa el punto máximo que dejó el 25 de enero. Así que es importante tratar de ver un máximo más alto para así decirte que definitivamente los mercados, o que nos den el indicio de que el mercado va a seguir cayendo de manera importante en los precios de sus acciones. Y recuérdense que hoy, desde el punto de vista de noticias económicas, a las 8 y media hubo una noticia importante. Vamos a refrescar aquí a ver qué se dio. Estuvo en línea con los analistas, tanto la solicitud de subsidio por desempleo como el PIB preliminar, lo cual es bueno. También se van a dar los invertidos de crudo en los Estados Unidos, que en este momento es bastante álgido e importante. Y también van a hablar los miembros del FOMC, porque todo esto tiene un cambio en la afectación, probablemente, de las políticas que vaya a hacer la Reserva Federal en los próximos meses. Acuérdense que ha sido muy agresiva, es muy posible que baje un poquito esa agresividad, sobre todo en los porcentajes de las subidas de tasa que empiezan a tener. Y eso es algo positivo para las acciones. Fíjense que la semana que viene, Jerome Powell va a testificar dos veces, tanto el día miércoles en pleno horario operativa, como el día jueves en pleno horario operativa. Así que va a ser muy interesante lo que vaya a decir y los mercados van a estar súper, súper atentos a ese punto. En cuanto al oro, ha sido el gran ganador de todo esto, a diferencia, por ejemplo, que muchos pensaban que las criptomonedas iban a ser instrumento refugio. En este tipo de situaciones, que es nueva para este instrumento, obviamente el oro es el ganador. Llega, inmediatamente pasa la barrera de los 1960, que te había comentado. Perdón, de los 1900, llega automáticamente a la barrera de los 1960 y de ahí se detiene en una sola barra, de un solo tanganazo, al darse esta declaración ya formal de la invasión. Y bueno, interesante porque si logra pasar de ahí, con seguridad llegaremos a los 2000 y cuidado si a los 2090. Recuerden que mi precio objetivo a largo plazo es 2217, en el caso de que esto continúe de manera importante. Si vamos a las criptomonedas, nos podemos dar cuenta aquí, en el caso del Bitcoin, que también baja de manera importante, aunque en este momento recupera un poco, llegó a estar alrededor de los 34390, muy cerca del precio objetivo que te comenté, y si de esto continuar pudiera llegar a los 29.695. Insisto, para mí vienen oportunidades importantes a mediano o largo plazo en las criptomonedas, pero recuerden que ahorita van a venir todo lo que tiene que ver con las declaraciones, las regulaciones de las cripto, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso va a hacer que también podamos tener o pueda abonar el terreno a que sigan cayendo, pero eso va a producir, como lo ha hecho en las anteriores ocasiones, una limpieza importante para aquellas personas que tienen visiones a mediano o largo plazo puedan tomar posiciones importantes. Igualmente en Ethereum, en el caso de Ethereum, llegó a estar alrededor de los 2300 y de ahí rebota de manera importante. Fíjense que el patrón del movimiento es exactamente igual al del Bitcoin, misma correlación. Y en el caso de Cardano, sí está cayendo de manera importante después de pasar el soporte entre 1 y 0.89. Así que muy posiblemente con alta probabilidad que incluso pueda llegar a 0.44, pero misma filosofía. ¿Quién es el gran ganador? Yo les decía hace semanas que el petróleo estaba diciéndonos algo, nos estaba gritando. Eso está ahí registrado en los videos. Y bueno, era precisamente lo que está pasando en este momento. El petróleo llegó a estar en 105. Importante. Llegó a estar en 105. Y bueno, de darse todo esto, acuérdense que variaciones porcentuales en el precio del petróleo desde el punto de vista de la correlación con la producción suele ser sumamente exagerado. Así que bueno, podríamos ver seguir todavía incrementos importantes en el precio del petróleo, tanto en el WTI como en el Brent. Así que bueno, es que hay que estar súper pendiente y aquellos que pudimos, digamos de alguna forma, capitalizar las oportunidades cuando se dieron, sobre todo en la pandemia. Bueno, en este momento es gran momento para recoger toda esa cosecha pues que se hizo, toda esa siembra que se hizo en ese momento. Así que importante, déjame saber en los comentarios qué estás pensando. Voy a estar compartiendo mucha información sobre todo esto, pero lo que quiero es transmitir en un parte también de tranquilidad. No te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por el ruido que hay en este momento en el mercado, sino simplemente fiel a tu plan porque esto es parte del ciclo que se da a nivel mundial y también de los nuevos tiempos que estamos viviendo alrededor de la pandemia que también tuvo un quiebre importante en todo lo que tiene que ver en el mundo de las inversiones y sobre todo por la gran democratización que hay. Así que déjame saber qué piensas. Te escucho, te leo, para mí es importante. Así que insisto, tranquilidad, fiel al plan. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.